Porque le dan tantas vueltas y me evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Porque conmigo yo no se va Las cosas de mi querer Se cuece de una parte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar de frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar Aquel sentimiento que está por el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infamia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a vivir Continuamos, bailamos A bailar, a bailar Que estamos de fiesta en esta noche Claro que sí Grupo con sentido para todos ustedes A bailar, a bailar, vamos Mueva, mueva, mueva Y como el sombre marcando el placer Cadera, cadera, cadera Cántalo, amigo Cántalo, amigo, ¿cómo dice? Que mi novia te sabe Cómo se baila la cumbia Ya sonan los tambores Y por el piso mi vida Ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acumulando Para bailar todo el tiempo así Claro Ella que es bailadora Es la cumbia, señora Me dice que me adora Pero apretamos Si baila la cumbia De mi gente se apagará Se agarra en su bollera Y a mí me en su cadera Con con una tarera Me dice Baila Baila Báilame, subecita Gírame, sigue, macúsame Que la cumbia sabrosita Se la baila subecita En unos brazos Báilame, subecita Gírame, sigue, macúsame Que la cumbia sabrosita Se la baila subecita En unos brazos Contigo vamos Eso Saludos para las prohibidas Que no se tal no No olvidate Sí Con favor Con favor Con favor Con favor Así La tienda y Germina Y el vino que así sabe Como se baila la cumbia Ya sonan los tambores Y no la invito Y no la invito a mi pita Ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es baila la cumbia De la cumbia señora Me dice que me adoran Que la breta Aún no se baila Cumbia Se me suelta Se apareta Se agarra su bollera Y a ella en su ladera Justo una tarea Me dice Baila 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 Para todos ustedes Estamos salvando A toda la gente linda De las redes sociales Ahí Estamos transmitiendo en vivo Sí Me vine a un campo Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Y era tan bella Y era tan bella Le quieren comer De vinifalda Usaba un don Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Dale la vueltita Dale la vueltita Así Ahí va queriendo Mis amigos Ahora vale Con mucho cariño Hola Pipi Vamos Pipi Y yo Me enamoré De esa chica Me enamoré Eso Y yo Me enamoré De esa chica Me enamoré Saludos para mi Que está bailando Vamos Mica Eso Vamos Mica Vamos Mica Vamos Mica Vamos Mica La gente De la abstencia También De la gente Vamos Mica Para el fin de Vindana Con mucha cariño Para Raquel ahí Se acuerden Y también Lo bailamos Mica Que grande Vindacampo Esta pieza vamos Me dice que para todas Las madres del mundo Para todas Hermosas Así Ya no aguanto más De aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más De aguacero Me estoy congelando Así Hay amor Hay amor Saludos gente Para la linda Hay como te camines Para todas las prohibidas Hay amor Bailando 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 Puro como el agua De mi manantia Amor Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Yo no voy cariño Que una vez Y yo te digo Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí A bailar A bailar Saludos para ti Y Mónica Presente en la pista Como siempre Vamos Arielito Vamos Mónica A bailar A bailar Vamos Que estamos de pieza En esta noche La guitarra es como la mujer Si no la tocas No suena A la guitarra tocaré Las cuerdas Y a la mujer Tocaré las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas Nunca no suena A la guitarra tocaré Las cuerdas Y a la mujer Tocaré las piernas La guitarra Tocaré Tocaré las cuerdas A la mujer Tocaré Tocaré las piernas La guitarra Tocaré Tocaré las cuerdas A la mujer Tocaré Tocaré Por eso siempre tengo en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra le tomo un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito con pie A la guitarra tocaré, tocaré la suerte A la mujer tocar, tocaré las piernas A la guitarra tocar, tocaré la suerte A la mujer tocar, tocaré las piernas Tú me quedas a la medida, mi amor Hola a todas, las bodas, las blancas Las saltas, las petis y sabores ¿Qué lo dice? Con sentido Que soy sos Tú eres santa ni petisita Tú eres gorda ni estatas blanca Tú me quedas a la medida Es por eso que tú me cansas En tu pelo se va meciendo El deseo es que estés conmigo Tú me quedas a la medida Es por eso que te doy Y a vos te le dio brazo Lindo, lindo, le bailan Es espectacular, vamos Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena Tú eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena Tú eres bonita y no presumida Tres amor Feliz honor a la gente de la cantina Que era el que toca y el que vende Nunca baila ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasa Mi corazón se estremece y empiezo a estar enamorada ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasa Mi corazón se estremece y empiezo a estar enamorada La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Se me hace que le digo que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Mi trae todo el día mareado Para la suena Mi trae todo el día mareado ¿Qué le digo si la del moño colorado Para todos los enamorados en esta noche? Muchísimas gracias a todos por estar Compartiendo música con todos nosotros Grupo con sentido para todos ustedes Gracias A todos los caras duras Te vas, mi amor Si así no quieres que le voy a hacer Tu marido no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me dan troza que pienses hacer Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que dejas y que cambiará Con la aventura que tú ya verás Será tu carcel y no te saldrá Marcando el pasito, marcando el pasito, despacito ahí Vamos viendo Estamos hablando de toda la gente linda La zona está casi, claro que sí El Rabón, Florencia, Villa Campo, Vidara Muchísimas gracias San Antonio, las tocas La cual es mi presente de la ausencia también por ahí Continuamos bailando Para toda la gente del Facebook Que está mirando en vivo Disculpen no poder saludar a todos los profesores Muchos, pero bueno Nosotros hicimos de esta manera Dice, por su Dios Así, así A la paloma le di una carta Pa' que le entreguen mi amada No se lo olvidé hace cien años Y la paloma no regresaba A la paloma le di una carta Pa' que le entreguen mi amada Pasaron días, más de cien años Y la paloma no regresaba Vamos Como no vuelves paloma Como no vuelves paloma Con la respuesta de aquella carta Dime si me has encontrado Sin esperar todavía Dime por favor, por Dios Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Vamos, Mauro Mauro y la cruz Seguirá baila también en casa Moviendo Mar amarillero Así También nos en vivo Vamos, Alejandra ¡Mueva! Un nuevo amor En mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te traje Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Así Hoy estamos bailando Ahí estamos bailando Seguimos bailando A bailar, a bailar Claro que sí Claro, sí, pues Sí, 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 sí No, 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 no Qué grande, concedido Espectacular Espectacular el sonido También muchas gracias De corazón Muy sonido Hoy quiero gozar Quiero vivir en San Cibueles Tierra de ilusión Donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás De corazón a San Cibueles En tus pantalones Con el amor a tus querés Eres morrito, San Cibuelo No te olvidaré En tu ranchito muchas veces Con ella soñé Eres morrito, San Cibuelo No te olvidaré En tu ranchito muchas veces Con ella soñé San Cibueles Ella de amor San Cibuelo Por ti soñé San Cibueles Bella mansión San Cibueles Tierra de fe San Cibueles Sos mi amor San Cibueles San Cibueles Salsi Puedes, Salsi Puedes, sos mi amor Salsi Puedes, Salsi Puedes, Salsi Puedes, corazón Salsi Puedes, Salsi Puedes, y Salsi Puedes, amor ¡Sí! ¡Oh, atá, atá! ¡Cómo lo mueves! Una gana de bailar tengo yo Gracias, Mangel, que toca nunca bailar Vamos que nos vamos, eh Allá en la frontera con Paraguay Hay una indecita Que chiquita y bonita Que está solita, nadie la consuela Allá en la frontera con Paraguay Hay una indecita Que chiquita y bonita Que está solita, nadie la consuela Yo le di mi amor Al cambio de su cariño Por eso lo tengo Ahora me gusta rencor Yo le di mi amor Al cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me gusta rencor Yo le di que así Yo le di que así Que en mi tierra Argentina Una paraguaya Una paraguaya También parece feliz Yo le di que así Yo le di que así Que en mi tierra Argentina Una paraguaya Una paraguaya También parece feliz Pero hasta la próxima Gente linda en la ciudad Como siempre De corazón El servidor de honor Para todos los que están Mirando a un vivo Desde casa Pero hasta la próxima Como siempre Y para siempre Grupo Con sentir Con sentir con sentir Gracias por ver el video.